Euronews pregunta al alcalde de la provincia turca de Hatay, Luftho Sabas, por la situación tras el comienzo de la incursión contra los kurdos en Siria. La gente de Hatay lleva viviendo esta atmósfera desde hace seis años y medio, así que está acostumbrada a vivir esta situación de alta tensión. Hay informes que afirman que soldados del oeste están viniendo a la región para combatir junto a los kurdos del IPG. ¿Existe alguna señal de esto en Hatay? No hay nada de esto aquí, lo hemos oído en los medios, pero no lo hemos vivido. La prensa turca informó de que refugiados sirios se ofrecieron como voluntarios en la operación junto al ejército de liberación sirio. ¿Usted ha recibido alguna solicitud? No hay ninguna demanda que nos llegue a nosotros directamente, pero sí hay mucha excitación en la sociedad, especialmente de aquellos que vienen de Siria y han vivido aquí varios años. ¿Espera nuevo influjo de inmigrantes desde Afrin o Idlib o otras partes de Siria? ¿Existe alguna preparación, si se da el caso? Por el momento en Hatay acomodamos a cerca de 500.000 invitados sirios, pero si algo así sucede, tanto el gobierno turco como ONGs como la media luna roja cuidarían de ellos, pero en el lado sirio de la frontera. El gobierno ya ha hecho preparaciones en coordinación con ONGs para asegurar que los inmigrantes sirios puedan vivir allí. El gobierno turco como la birlikte hazırlık yaptı.